...con las puertas de Mirano, hasta para aterrizar en el pueblo de Akakizapa. ...con las puertas de Mirano, hasta para aterrizar en el pueblo de Akakizapa. ...con las puertas de Mirano. 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 ...con las puertas de Mirano, hasta para aterrizar en el pueblo de Akakizapa. ...con las puertas de Mirano. ...con las puertas de Mirano, hasta para aterrizar en el pueblo de Akakizapa. ...con las puertas de Mirano, hasta para aterrizar en el pueblo de Akakizapa. ...con las puertas de Mirano, hasta para aterrizar en el pueblo de Akakizapa. ...con las puertas de Mirano, hasta para aterrizar en el pueblo de Akakizapa. ...con las puertas de Mirano. 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 y los salientes, ¿verdad? Marchemos siempre unidos, porque solamente así, compañeros paisanos, vamos a poder lograr. Acaquizapan debe ser y va a ser el eje del desarrollo de esta región norte del Estado. Muchas gracias. 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 Gracias.